Hola, buenas noches, hoy vamos a hacer un gacha que son los scouts del D4DJ y pues eso es lo que vamos a hacer hoy Bueno compañeritos ya estamos en el gacha, estamos aquí a ver si me sale la carta de Rinku y Cocoa y pues si no me sale, pues no sé que voy a hacer pero pues como dice la banda, la esperanza es lo último que muere Bueno empecemos de una vez, esta vez va a ser más interesante porque estas gemas están más devaluadas que el peso chileno y un solo scout vale 3000 gemas, y yo tengo 3000 gemas, así que pues vamos a probar suerte Algo que no me gusta de este juego es que sus cartas están bien hechas Esta vez no tengo mucho que comentar, estoy algo aguitado porque si tengo muy mala suerte en este juego Estoy todo menso y luego se me olvida que tengo que tocar la pantalla para que aparezca la siguiente carta También solo tendría que darle skip y ya, pero me hace más ilusión ir una por una Se supone que son 10, no llevo la cuenta pero creo que ya son muchas No sé que tan bien salga este video, espero que no, no, no esté tan malo Pero bueno sigamos con esto a ver cuánto, cuánto dura Nos salió una shinobu gamer de 3 estrellas Creo que ya se acabó, ah pues si ya se acabó Estuvo medio raro este scout, como no llevo la cuenta de cuántas cartas faltaban, pues no sabía cómo sentirme Y pues las cartas de 3 estrellas no son tan buenas, entonces pues por eso no me emocioné tanto con esas cartas Hola otra vez, quizás ya se dieron cuenta, ¿cómo es posible que tenga 4300 gemas? Pues es muy fácil, vendí otro órgano, otra vez No, no es cierto, el clip pasado ya hasta lo había despedido y todo Pero lo grabé como uno o dos días después de que saliera el evento Y ahorita es un día antes de que termine el evento Me dio tiempo de conseguir más gemas Y pues vamos a probar suerte una vez más Y si no la hay, creo que sé porque no me salió la carta Esta vez lo voy a hacer más rápido y voy a llevar la cuenta para que tenga un poquito más de emoción La primera es una bonita Majo La segunda es una de Mermite La tercera es la misma shinobu gamer de hace días Cuarta la misma integrante de Mermite Quinta una bonita Rey Sexta una Kyoko Séptima es una Rinku Viejo, tengo muy mala suerte con la Rinku En su cumpleaños me gasté como 9000 gemas en el scout Y no me salió ninguna Y luego ayer hice otra scout y tampoco me salió ninguna La única Rinku que tengo es la que traen al comienzo del juego Esa Majo es la penúltima así que por eso me esperé a terminar de contar lo que estaba diciendo para darle Nooo, chale Pues ya vieron, los sueños no se cumplen Tengo muy mala suerte con la Rinku Pero ya tenía esa espinita, esa sensación de que no me iba a salir Como les dije ayer hice un scout y me salió una carta de 4 estrellas No sé muy bien como funciona el juego Pero estaba seguro de que como me salió esa carta de 4 estrellas Ya era muy difícil o imposible que me saliera otra de 4 estrellas otra vez Bueno ya aquí acaba el video Si te gustó suscríbete, comenta, comparte, dale like y esas cosas que dicen los youtubers de calidad Igual que la otra vez, gracias a la persona o a las dos personas que se quedaron al final del video Y como este es el tercer video que hago así Pues un saludo y adiós ¡Gracias!